Yo nunca le dije a nadie esto, estoy confesándolo por primera vez en mi vida. Y yo era un niño, un niño, pero ella me amurruñaba y me dormía y me hacía comida. Sara Moreno, era mi tercera mamá. Mi madre, una fortaleza siempre. Mi madre, ella es llena de amor, trabajadora incansable, también maestra. Luego, fíjense, ella, siguiendo el ejemplo de mi padre, siguió haciendo unos cursos. Mi padre seguramente la motivó y luego se graduó de maestra. Ya cuando nos había parido a casi todos nosotros, yo recuerdo haber ido a ver a mi madre en un salón de clases, dando clases, enseñando, sobre todo ella alfabetizaba. Se dedicó a la educación de adultos y hasta me gustaba mucho ayudarla en eso. Yo participé junto a mi madre en la alfabetización por allá por los años 60. Ella era mi guía, con un libro que se llamaba Abajo Cadenas, Ala, Pala, Tapara, Maraca. Así que mi madre me enseñó a enseñar a otros, cosa bonita esa. Hugo de los Reyes Chávez era maestro de escuela primaria y lo recuerdo además muy exigente. En alguna ocasión mi padre compró una enciclopedia autodidáctica Quilet, creo que francesa, creo que francesa. Yo me zambullí en esa maravilla que era aquella enciclopedia. Por ahí quedan todavía algunos libros, ¿saben? Eran cuatro tomos y yo leía y leía y leía. Recuerdo haber leído cosas de historia universal, de geometría, de ortografía. Y además muy buena porque era autodidáctica. Bueno, ellos no estaban acostumbrados a tener unos libros grandes que tenían tantas cosas. Entonces él se metió de lleno en esa enciclopedia. Y ahí aparecía todo un capítulo de lo que es la cultura y un curso de pintar. Cómo dibujar primero, cómo comenzar, el pintor se coloca. No tengo un lápiz a la mano, pero con un lápiz uno mide la proporción. O con el dedo, aquella muchacha que está allá, por ejemplo, uno puede medirla con este dedo así, ¿ves? Ahí está. Y si te voy a pintar a ti, entonces ya uno tiene que buscar la proporción, plasmarla en el...